En estas chismoseadas o pasteleadas que se pega uno para venir a hablar acá con ustedes, estuve viendo los actores que en menor tiempo ganaron Oscar. Había actores que solamente figuraban cuatro minutos. Creo que el que menos tiempo figuró y ganó el Oscar, cuatro minutos en una película de dos horas y se ganó el Oscar. Solo con cuatro minutos. Un actor secundario de reparto que en cuatro minutos tuvo suficiencia. Y son varios casos. Son más o menos 20 actores y actrices que tienen entre cuatro minutos y 20 minutos nada más de figuración en una película y se ganaron el Oscar. Así es.